Únicamente lo que tenemos son aspirantes, ¿sí? Y tendríamos que basarnos en lo que se aprobó ayer en la asamblea. Aquí la pregunta es de los candidatos, de número de candidatos que ustedes van a tener, si por ejemplo va con el frente, ya no tenía más de 5 o 6, sino que tenían 1 o 2. Bueno, en la plática con el consejero nacional nos mencionaba que es una probabilidad que nos quedemos con dos, efectivamente, ¿sí? Con dos candidaturas o dos distritos, dos papás, ¿no? Y lo mismo con las regidurías. Y puede ser viceversa. Ustedes se van a alinear. Nosotros vamos a platicar, se va a platicar. No nos vamos a alinear. No nos vamos a aceptar la propuesta de que ustedes nos van a dar esto y nosotros nos conformamos. Debe de ser de una forma equitativa. Recordemos que son tres partidos los que van en alianzas, ¿sí? PRD, PAN y Movimiento Ciudadano. Y es lógico, tal vez Movimiento Ciudadano que no tenga la misma presencia, ¿sí? Pero en otros estados tienen una presencia muy fuerte. Entonces hay que ser congruente con ellos, ¿sí? Y ahorita ya prácticamente Movimiento Ciudadano entrará en las mesas de negociaciones en el momento que se solicite para también necesariamente estar incluido en el frente y hay que tomarlo en cuenta y en la participación de candidatura tendrá que darse su postura a Movimiento Ciudadano. Esté como esté, ¿sí? Entonces, por este lado creo que pues llegamos a esa conclusión en el consejo donde las candidaturas para el PRD serán proporcionadas tanto para el 50% para mujeres y el 50% para hombres. Del 50% que nos corresponde, ¿sí? Del 50% que nos corresponde. Aquí en el partido el 50% será para mujeres y el 50% para hombres. De la misma manera para los externos, el 50% para hombres y el 50% para mujeres. Es lo que vamos a manejar nosotros en el partido en lo general. Ahora, no sabemos si los demás partidos, en el caso del PAN, hagan lo mismo, pero eso ya lo decidirán ellos en su momento. Nosotros lo que estamos nada más externando es los acuerdos que se tomaron. Al final de la asamblea se hizo la votación sobre el frente, se dieron sus motivos, sus causas, sus razones y los beneficios en su momento que se podría dar a ambas partes porque quedó claro que el PAN solo no gana. Necesariamente ha sido comprobado. El PAN solo no gana. Y ya lo vimos en la estrictosa caída que tuvo en el Estado de México, donde pudo haber hecho una alianza y por diferentes motivos no se dio. ¿Y qué pasó? Pasó hasta el último de los lugares del PAN. Entonces, ya creo que con esta elección y con otras que ha sufrido, pues yo creo que es para ellos en el Estado de Campeche deben de acatar las disposiciones o deben de aceptar que el PRD es parte, es apoyo, es una parte indispensable para los posibles triunfos del PAN. Y lo hemos visto, lo hemos visto con el Estado de Quintana Roo, donde el PAN y el PRD fueron juntos, en Veracruz donde el PAN y el PRD fueron juntos y así sucesivamente en muchos estados de la República. ¿Y qué opina de que ellos dicen que el PRD solo no conserva su registro? Pues ellos opinarán que solo no... ¿De qué opina? Pues yo opino que a lo mejor tenga o no razón, pero también opino que solo ellos no ganan. Sí, no, pero la pregunta es, ¿usted qué opina de qué? No lo creo. Nosotros estamos trabajando precisamente para eso. Nosotros tenemos ya muy bien puesta y todos nuestros compañeros delegados, muy bien puesta la camiseta, se ha estado trabajando, hemos tenido avance sustancial en el PRD y creo, creo que aquí específicamente en el municipio de Carmen tenemos una gran representación del PRD. Profesor, el PAN ha mencionado que el PRD representa nada más del 4%, que por lo tanto es el porcentaje también de candidaturas que merecen y que todavía son bastante, pues, digamos, buenos con ustedes con darles que es el porcentaje. ¿Qué opinión tienen ustedes? Aceptada su opinión. Las opiniones de los que vengan de los externos lo aceptamos. Nada más que hay una cosa, nada más que hay una cosa, que ellos están basando en la elección anterior con el 4%. Ahorita hemos avanzado. Ahorita estamos entre el 8% y el 10%. Y yo creo que para ellos eso es suficiente para que podamos llegar a acuerdos y formar el premio. Dicen, ellos están basando en los porcentajes anteriores, pero los actuales han cambiado, han bonificado. Ellos tuvieron un 28, un 28, un 30% también bajo, ¿sí? Que no les dio para ganar, ¿sí? En el Estado. Entonces, significa que sin el PRD no podrán ganar, tampoco podrán ganar. Para reclamar, perdón, disculpe, creí que había terminado. Para reclamar ese 50% que dice el PRD, ¿qué criterios concretos son los que van a poner sobre la mesa para esa negociación? ¿Qué criterios concretos? No vamos a reclamar nada. Únicamente nos vamos a poner de acuerdo, ¿sí? En que qué porcentaje le toca al PRD, ¿sí? Y qué porcentaje le toca al PRD. ¿Bajo qué criterios concretamente? ¿Cómo? Con los criterios sobre la mesa, ¿sí? Los métodos que vamos a utilizar nosotros, es decir, es que nosotros tenemos, aquí tenemos nuestra estructura, aquí tenemos lo que el PRD ofrece del 8%, ¿sí? Y sobre ese 8% y ese porcentaje, nosotros queremos que se tome en cuenta al PRD. Pero, nada más, acláreme, eso es lo que pregunto a mis compañeros. Yo entendí que el 50% era interno, que el 50% que están pillando ustedes es interno, no dentro del Frente. ¿Es en el Frente? A ver, hay dos, hay dos candidatos. En el caso del PRD, específicamente el partido, ¿sí? Nosotros vamos a pedir el 50% al que corresponde a la estructura. ¿Es que no se ha dicho eso para el 50%? No, pero yo, yo oí que dijo, del 50% que nos corresponde, así dijo. Dentro del partido, vamos a pedir el 50% para las mujeres y el 50% y lo mismo para los externos, 50% y 50%. Ah, pero no en el Frente. Ah, ok. Sí, no en el Frente. ¿Por qué? Porque el Frente, ya nosotros, al llevar nuestras propuestas, ya van incluidos los internos y los externos, ¿sí? Ya en nosotros, en el Frente, ya tendremos lo que vamos a ofrecer, ¿sí? Desde luego, no nos vamos a bajar, no nos vamos a bajar para nada de lo que el banco exponga. Nosotros tenemos que defender nuestros derechos, ¿sí? Tenemos que defender nuestro porcentaje que tenemos. ¿Qué porcentaje tiene, perdón? Nosotros actualmente tenemos el 8% de... No, 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 dentro del Frente. ¿Qué porcentaje están reclamando o cuál plantearían, pues? No hemos, no hemos hablado del porcentaje. Únicamente nosotros estamos, lo que ellos tienen, la votación anterior y la votación anterior de ellos y la votación actual de nosotros, ¿sí? Para nosotros actualmente es el 8%. Para ellos, pues específicamente nada más me quedé con el 28% que lograron en el porcentaje anterior de las elecciones, perdón, en las elecciones anteriores, nada más. No sabemos qué avance hayan tenido las autoridades, porque eso es lo que tienen internas que el partido maneja. Nosotros estamos tratando de conocer ustedes lo que tenemos que hacer. En este caso, al J.R. le corresponderían un 8% de la votación. Es la parte que no entendemos. Pues no creo que le corresponda el 8%. Ellos, así a grosso modo, ellos están, la balanza está entre dos municipios. Ya prácticamente la dirigencia estatal ya platicó, los dirigencias estatales ya platicaron con relación a cómo quedó dividido el Estado, ¿sí? Hasta lo que corresponde son dos municipios que están en entredicho o en duda, que es Campeche y Carmen. Si el Comité Ejecutivo Estatal del PAN pide Campeche, tendrá que ser de Carmen. Si el Comité Ejecutivo Estatal solicita Carmen, tendrá que ser de Campeche. Ese es el común denominador en que se encuentran enclaustradas las pláticas con el otro partido. Entonces, desde ese momento, desde esa coyuntura, nosotros tenemos que ser respetuosos de esperar. Debe ser el transcurso de esta semana donde las direcciones estatales ya den su...